A todo eso, tú que tienes manía persecutoria contra mí, por aquello del reloj que estás todo el día con la hora... Tengo que preguntarte la hora para demostrar que estamos en directo, Pedro. Yo te voy a dar la hora con alguien que te puede dar la hora mejor que nadie. A ver quién es, quién es, quién es. ¿Cómo está esto de lleno? ¡Qué maravilla! Se sigue marchando, sí. ¡Qué maravilla! Verás como ella sí sabe darte la hora. A ver, ¿quién me da la hora? Victoria, te presento a Rosalía. Hola, Rosalía, encantada. Rosalía ganó el Festival de Benidorm en 1963 con la canción La Hora. Buenas noches, Rosalía. Buenas noches, La Hora. ¿Tienes que te dé la hora? Dame la hora, dame la hora. Buenas noches. Buenas noches, Rosalía, por favor. Gírate un poquito que te veamos todos en casa. Sí, que te veamos todos ahí. Muy bien, muy bien. Una pregunta que te quería hacer, y sobre todo por aquello, tú sabes, que dar ánimos a los que empiezan en este mundo de la canción es fundamental, es básico, lo necesitan. Tú pasaste el mismo miedo que hoy están pasando nuestros participantes en esta edición. Pasé todo ese miedo, mucho más, y fíjate que hoy estoy nerviosa. ¿Estás nerviosa, qué? Entonces, como nosotros. Esto es contagio, porque aquí nervios pasamos todos de una manera increíble. Otra cosita. ¿Para qué sirvió ese Festival de Benidorm, que ahora, afortunadamente, se está recuperando? Pues para mí fue fundamental, porque fue la primera canción con la que yo destaqué. Empecé a salir en revistas, grabamos discos, hicimos programas de televisión. La chica Yeye, muchas cosas más, programas con Lazaroff, y después, pues esto. La chica Yeye, además, la chica Yeye quien la puso en boga, fue esta tú, ¿no? Sí, porque hace veintitantos años yo era una chica Yeye. ¿Una chica? ¿Cómo que no? ¿Cómo era que yo? Uy, ya no me acuerdo. Venga, mujer. Sí, venga, venga. Que sea tu chica Yeye. Que sea tu chica Yeye. Muy bien, señor Rosalía. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Mucho éxito para todos. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. A que se lo están pasando bien, a que están disfrutando en esta gran final de la XXVII edición del Festival de Benidorm. Bueno, bien, pues vamos a remontarnos otra vez al año 1963. Y aquí tenemos a uno de los ganadores de ese año. Fíjese qué curiosidad. Hablamos hace unos minutos con Rosalía, porque en 1963 ganó con la canción La Hora. En aquella fecha, y ahora nos lo confirmará él, se valoraban de dos formas, tanto los intérpretes masculinos como los intérpretes femeninos. Él, Alberto, ganó con la misma canción en el año 1963. Buenas noches. Buenas noches, Alberto. Muchas gracias. Gracias, rectificar de sabios y justicia. Yo siempre he creído en ella. Y celebro muchísimo que Telecinco y vosotros, personalmente, os hayáis acordado de mí. Efectivamente, La Hora, la canción seleccionada en Madrid, entre 500 canciones la traje al festival. Y aquí, mi querida compañera, y bien recordada Rosalía, la segunda versión se cantó. Efectivamente, la canción fue la primera y por primera vez dijeron que público y jurado estaba de acuerdo. Y es una satisfacción porque el Festival de Venido para mí, organizadores y gente y pueblo, ha sido siempre mi bandera. Y me dolía que se hubieran olvidado de... ¿Cómo nos vamos a olvidar de Alberto, por favor? Aquí no se olvida uno de nadie. ¡Alberto! Lo que me dices. Alberto, para terminar brevemente, por favor. ¿Cómo estás viendo el nivel de nuestros participantes? Bueno, ¿cómo has visto? Porque ya han pasado los doce. Me encanta. Yo como solista que soy, he visto una voz, he oído una voz maravillosa, preciosas. A todos ellos les auguro un porvenir magnífico y deseo que, como yo en aquella época, disfruten con este Festival de Venidor. Y que la alegría que yo tuve en aquella ocasión la puedan experimentar porque será enorme. Así será. Él fue un ganador también del Festival de Venidor. ¡Alberto! 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 ¡Alberto!